La conectividad, porque existen también estos problemas que se dan en los diferentes lugares, también se dan en las universidades principalmente, y es quizás un poco más difícil poder llevar a cabo estas tareas porque en la universidad, más que en la escuela, lo que se descarga es mucho más. Las materias dan muchos más documentos, entonces es un gasto más, y además también se rinde de forma, por videoconferencia y demás, y esto genera también un gasto de internet importantísimo. Estamos con el lecano de la Facultad de Urbanismo y Diseño, Roberto Gómez, para hablar sobre esto también, como decíamos, de la conectividad. ¿Cómo le va Roberto? José González y Raúl Farrán nos saludan. Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, Roberto, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Nosotros justamente estábamos hablando recién sobre los problemas que existen de conectividad en los diferentes departamentos para poder realizar las tareas de los chicos. En este caso nos vamos a referir a la universidad. Y ustedes han tenido una reunión con el intendente de Angaco para mejorar esto en algunas de las carreras, ¿es así? Sí, es así. Bueno, nosotros estamos haciendo tratativas con distintos municipios a ver si podemos generar la posibilidad de tener un centro, un nodo de comunicación donde puedan los alumnos nuestros poder conectarse. Porque nosotros, si bien tenemos un sistema de becas de conectividad que le podemos entregar, pagar un paquete de datos a los alumnos para que se puedan conectar, a veces la conectividad no llega. Bueno, esta es una de las posibilidades. También lo hemos hablado con Hachal, que bueno, tenemos una delegación allá y bueno, los chicos pueden ir a la delegación y conectarse. Así que bueno, hacemos todo lo posible para salvar esta situación que aumenta la desigualdad entre los estudiantes que pueden continuar sus estudios y los que pueden quedar afuera del sistema. Y con el intendente de Angaco, ¿cómo está la situación que se habló y específicamente cómo quedaron? Bueno, con ellos tuvimos, hemos sentido de parte del señor intendente de Angaco, la verdad que comprensión y una amplitud de criterio para tratar de tener los alumnos nuestros que están viviendo en el apartamento la posibilidad de poder estar conectados con el sistema. También hemos hablado sobre el tema de las becas, que nosotros en la facultad, aparte del sistema de becas que tenemos de la universidad, tenemos un sistema de becas particular de la facultad y lo más fuerte es la beca de conectividad. En ese sentido también firmamos un acta para que una alumna de arquitectura hiciera su trabajo de práctica profesional en el departamento. Así que bueno, ha sido una ayuda muta porque van a contar con una alumna avanzada de la carrera en su equipo técnico y nosotros vamos a poderle evaluar la actividad y meritorla cuando obtenga su título de arquitecto. Señor decano, ¿y en qué consisten las becas específicamente? Y las becas de conectividad, que es lo que más fuerte, bueno, nosotros hemos hecho un relevamiento de todos los estudiantes de la facultad, hemos cruzado los datos, quienes están cursando, quienes no. Hicimos los departamentos a través de sus equipos de cátedra, sumado al sistema de tutoría que nosotros tenemos en primero y segundo año y el aporte del centro de estudiantes, hemos detectado quienes estaban realmente fuera del sistema. En función de eso hicimos vinculación con las empresas y tenemos un sistema de que pagamos un paquete de datos mensual que anda sobre alrededor de los 550 pesos, creo que es ahora, de las tres compañías que tienen vigencia aquí en San Juan y sobre eso estamos cubriendo los alumnos que no tenían problemas de conectividad. ¿Y existen muchos alumnos que tienen este problema en la facultad justamente aquí de arquitectura? No, no, nosotros suponíamos un universo más grande, pero no, estamos sobre los 64 alumnos que están recibiendo esa beca y no sé si se suman porque por ahí a veces alguien que quedó sin estar incluido en el sistema se suma, pero este último mes han sido 64 estudiantes. El problema más grave es la conectividad, no el equipo de... Bueno, porque la plataforma nuestra es gratuita toda la actividad, pero cuando tienen que emigrar por algún ejercicio a YouTube o a otra plataforma, bueno, ahí es donde se producen los gastos, pero bueno, con eso lo salvamos. Bien, Decano, estas becas que ustedes ofrecen con respecto a la conectividad son totalmente ajenas a la que quiso implementar la Federación de Estudiantes y que el rectorado finalmente no lo aceptó porque buscan también desde su lugar colocar becas también. Esto tiene que ver con un tema político, esto es aparte, ¿verdad? La verdad que las unidades, nosotros ya estábamos trabajando, estamos en octubre, digamos nosotros la actividad, esto lo hemos formalizado en los primeros meses de cuando empezó la pandemia, arrancamos que tiene que haber sido abril, creo que la primera se pagó en mayo. Y bueno, eso mismo que hemos hecho nosotros desde la facultad, lo ha hecho, por lo menos lo he publicado, que es la facultad de Ingeniería, sé que también Exacta hizo algo así, y filosofía también, que en un aporte que hicieron solidario los funcionarios de la facultad aportaron su dinero para esto, nosotros lo hemos formalizado. Y la propuesta que tenía la Federación, si bien ya lo tenía dentro del sistema de becas completo, pero nosotros en el Consejo Superior creemos que estaba bien la propuesta, pero tenía que ser incluida dentro de una propuesta general de modificación de becas que han estado trabajando todas las facultades, es decir, los secretarios estudiantiles de las cinco facultades y la Escuela de la Salud, han estado trabajando para armar una propuesta. Bueno, esa propuesta decidimos que se sumara, es decir, que la propuesta de la Federación se sumara a esta propuesta. También había una propuesta de la Comisión del Comedor Universitario que avanzaba sobre el tema de equipamiento, que eso ya es otra situación que tiene que ver con la necesidad que tienen algunos alumnos en no tener equipo. Es decir, fue una discusión creo que bastante larga, pero de todas maneras la propuesta ni siquiera incluía la posibilidad de que las becas de conectividad se efectivizan este año, sino que era para la convocatoria para el año que viene. Pero el problema lo tenemos ahora nosotros este año, y bueno, las unidades hemos seguido avanzando hasta tanto se resuelva esa situación. Y más con esta situación de trabajo por Internet que están realizando los alumnos, seguramente en muchos de los casos se ha agravado esta situación, ¿no? Por eso este apoyo de ustedes a lo mejor venga como anillo al dedo. Sí, 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 por supuesto. Esto es así. Nosotros, más que en nuestras carreras que son proyectuales, el manejo de herramientas digitales para la expresión de diseño gráfico, de arquitectura, necesitan un equipamiento más importante y se quiere un cargo, una carga más de datos cuando estamos fuera del sistema de la plataforma BBB que tenemos nosotros que no produce gasto y, bueno, es oficial y desde la universidad. Bien. Roberto, ya si nos metemos un poco en el ámbito político de la universidad, usted es candidato a rector. ¿Cómo ve estas elecciones que se han postergado, obviamente por el tema de la pandemia, pero que todavía no tienen fecha estas elecciones? ¿Serán este año o ya se piensa para el próximo año? Sí, lamentablemente esta situación ha obligado a que el calendario electoral se suspendiera, lo decidió el Consejo Superior por mayoría en el momento que se planteó y después, casi por unanimidad, en la Asamblea Universitaria, donde participan todos los estamentos, estudiantes, docentes, no docentes y egresados de toda la universidad, se aprobó la suspensión del calendario electoral y que se iba a implementar en función de la decisión que tomara el Gobierno Provincial y el Gobierno Nacional respecto a la factibilidad de poder hacer una elección. Esto hasta ahora, seguimos en esta situación, pero sí creo que esto no puede extenderse más de lo que estamos, así que, bueno, creo que ya tendremos que empezar a definir el cronograma para ver cuando la situación lo amerite poder hacer las elecciones. Indudablemente no se va a poder realizar este año porque el calendario electoral tiene un plazo de un poco más de 100 días, lo cual no nos daría el tiempo físico este año. Sumado a este nuevo avance de la pandemia en San Juan, no es posible poder realizar este año. Y hay dos cosas fundamentales que hay que regularizar para que la elección se haga participativa y que tengan todos derecho a elegir y ser elegidos, que es lo que llamamos nosotros el artículo 67 de la regularización de los cargos docentes, los cuales habilitaría a una centena, varias centenas, deben ser más de 200 docentes nuestros que podrían ser candidatos al consejo directivo, superior, decanatos o rectorados. Por un lado eso. Y por el otro, el tema de los alumnos que no han podido rendir y no pueden regularizar, no por culpa de ellos, sino por culpa del sistema que se ha visto modificado por la pandemia. Entonces necesariamente tenemos que regularizar todos los alumnos este año para que puedan estar en el padrón y puedan también votar. Esas son dos situaciones que van a obligar de alguna manera que las elecciones se hagan el año que viene. Pero insisto, yo creo que ya deberíamos ir pensando en definir un cronograma para que haya tranquilidad y certeza respecto a la renovación de las autoridades en la universidad. Y en estas elecciones que se van a prever, ya como usted lo decía Roberto, para el próximo año, ¿podrían realizarse día online si todavía, bueno, ya esperemos que el próximo año ya sea presencial, pero existe esa posibilidad, se charla, se analiza que sean las elecciones que se vote de forma online? Sí, es una posibilidad. Se podrían aceitar los mecanismos. La verdad que la universidad tiene un equipamiento y un soporte técnico de profesionales que sí lo pueden hacer. Y tengo entendido que se está manejando esa posibilidad y que, bueno, que requiere, por supuesto, bastante cuidado. No es un universo muy grande el de la universidad si comparamos con algún estado provincial, pero necesita su ajuste y, bueno, ir armando todos los requisitos que necesita la no presencialidad en una votación de este tipo. Roberto, ¿y qué lo llevó a usted a ser candidato? ¿Por qué motivo? ¿Qué es lo que ve que necesita la facultad y que a lo mejor usted le podría dar? Yo creo que a la universidad cada autoridad que va pasando le va agregando algo nuevo y va progresando. La universidad tiene un crecimiento exponencial desde yo que tengo memoria del año 83 de que ya era dirigente estudiantil y después, bueno, entré como docente, fui secretario, jefe de departamento, bueno, he hecho toda la carrera siempre al servicio del funcionamiento de la unidad. Y siempre ha ido aumentando y nosotros somos un eslabón más del crecimiento de la universidad. Cada uno tiene su visión y, bueno, yo quiero poner a consideración de la gente mi experiencia en gestión y el conocimiento que tengo de cada uno de los rincones de la universidad y la posibilidad de poder dialogar con todos los compañeros y compañeras que sean candidatos o sean cualquier integrante del padrón. Creo que tenemos que fortalecer lo que hemos venido a hacer haciendo en la universidad porque digo que hoy estamos dirimiendo una candidatura entre la señora vicerectora, el secretario de obras de la universidad, la decana de la facultad de filosofía y yo, que hemos sido parte de esta gestión de ocho años. Es decir, más allá de las diferencias que tengamos, nosotros hemos participado en el crecimiento de la universidad en estos ocho años, nada más que hoy, por alguna diferencia que tenemos de criterio, estamos poniéndonos a consideración de la comunidad universitaria con distintos criterios. Pero siempre pensando que el crecimiento tiene que seguir, pensando que la universidad tiene que estar como un objetivo fundamental, estar al servicio de la sociedad a la que forma parte. Es decir, trabajar con el gobierno, con las organizaciones sociales, con el gobierno municipal y promover el crecimiento y el desarrollo de la provincia en función de los conocimientos técnicos y científicos que tiene la universidad. ¿Y qué lo une y qué lo separa de la gestión del rector Nacisi? ¿Cuál es el análisis que usted tiene de esta gestión? Yo creo que nosotros tenemos que seguir avanzando justamente en el tema del avance de la tecnología. Tenemos que aunar los criterios que tenemos respecto a pensar la educación en este nuevo sistema donde va a vivir la semipresencialidad y la virtualidad. Y tenemos que acentuarnos fundamentalmente en esto. En estos últimos días ha habido un logro que hemos podido determinar ya que nosotros estamos en el sistema nacional habilitados para generar calleras a distancia, que ya hemos hecho algunos avances ahí y tenemos que fortalecer. Lo otro que creo que nosotros tenemos que tener es este criterio que digo de vinculación con la sociedad y con el gobierno provincial y nacional de forma quizás más unificada y que no sea un crecimiento o una vinculación a partir de las distintas unidades, sino que nos vinculemos directamente, formalmente y con un criterio de crecimiento y sostenimiento del proyecto provincial y nacional junto con la universidad. Eso creo que sería una de las cuestiones que yo creo es importante. Y lo otro que creo que para gestionar la universidad hay que escuchar todas las voces, respetar todas las voces y dejar que las actividades en los departamentos, en los institutos, en los gabinetes, se desarrolle y lo único que tiene que hacer el sector es acompañar en esto y permitir el crecimiento de todos, sin diferenciar a nadie por su color político, por su pensamiento. Digamos, yo pongo como ejemplo, yo he sido electo en la última elección como lista única en la facultad, lo que significa que uno puede trabajar con todos. Hemos tenido una gestión que a mi criterio, humildemente, creo que ha sido exitosa en la facultad y con pensamientos diversos, distintos, criterios distintos, pero escuchándolos a todos y pensando que cada docente y cada alumno, cuando uno está en la gestión, tiene que considerar lo que está tratando sobre la vida de esa persona. Un alumno que queda fuera de la universidad no sabemos qué destino puede tener. El docente que no puede hacer su tarea con tranquilidad, en un equipo de cátedra que lo contenga, que tenga problemas administrativos, todo esto, también nosotros tenemos que resolverlo en eso y creo que eso es fundamental para la gestión. Y bueno, tener una buena relación, por supuesto, a quien esté al frente del gobierno provincial y al frente del gobierno nacional, digamos, uno tiene que estar integrado a ese trabajo, también sin distinciones de criterios políticos, sino trabajando en conjunto. Alberto, esto que usted marcó sobre el final, de acompañar, de que el rector debe acompañar, ¿lo marca como diferencia a lo que ha realizado el actual rector? Creo que falta una profundización, profundizar esta situación. No es que no se haya hecho, pero creo que hay que profundizarlo. Creo que nos falta una conversación más, un enhebrar más con la gestión del gobierno para que sea más virtuoso la relación que tenemos, que es fluida, ¿no? Es fluida, bastante fluida, pero creo que habría que profundizarlo. Roberto, ya para finalizar, usted recién hablaba y algo que ya se aprobó por parte de la universidad son las clases a distancia, de carreras a distancia. Desde su facultad, hoy, ¿qué carreras se podrían implementar que sean a distancia? Bueno, nosotros hoy tenemos dos tecnicaturas, una en diseño de tectilas indumentales y otra en seguridad y higiene en la industria de la construcción. Esas dos tecnicaturas ya han sido aprobadas por el Ministerio de Educación. Una ya tenemos, ya casi la definición la teníamos el año pasado, hacerla presencial en Hachal, pero por la situación esta no lo hemos podido hacer. Y estamos trabajando ya, haciendo las gestiones, de virtualizar estas dos carreras, estas dos tecnicaturas para poder dar la distancia. Nosotros fuimos los primeros en la universidad, en el año 2013, en generar aulas virtuales y bloques de cátedras como un adelanto de esto. Y bueno, ha sido reconocido también a nivel nacional esa actitud y que la queremos fortalecer. Hoy estamos aportando bastante al CIED a través del equipo de trabajo que tiene la facultad. Así que bueno, creo que es también una cuestión que nosotros tenemos que ponerle mayor fuerza que no se ha hecho antes porque no teníamos esta situación que estamos viviendo ahora. Muy bien, Roberto. Entonces le agradecemos por la comunicación. Ha sido muy claro justamente en sus conceptos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Muy bien. Muy bien. Creo que el decano fue muy claro, muy concreto en algunos puntos importantes. Exacto. El tema de la conectividad, uno, y después cuando habló de la campaña política, esto que no ha hecho hacer campaña porque se cortó inmediatamente. Fue una mini campaña. Pero... ¡Gracias!